Hola, estamos en el Mercado de Lima. Saludad. Hola. Vamos a comer por fin ceviche. En la cevichería. Que pinta, ¿no? Arroz con marisco. No está mal. El ceviche. Y chicharrones. ¿Causa? Y ahora la media causa. Y la media causa, que es cangrejo. ¡Guau! ¡Qué bueno! Con la cervecita cosqueña. ¡Vivas! Último día de viaje.